Más de 40 areneros acudieron a la invitación que en días pasados les hizo el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoit y Azanín, para compartir un tinto en su vivienda. Muy temprano en la mañana llegaron en dos canoas con ideas y propuestas buscando mejorar las condiciones en que elaboran y viven actualmente en Montería. Estoy con una grata visita hoy de nuestros areneros de Montería. Estamos aquí en la casa conversando, hablando lógicamente de la proyección que tenemos a corto plazo y que tenemos también a mediano y largo plazo. Una gran proyección donde no solo hoy se va a enaltecer este gran oficio de minería artesanal sino que se le va a dar un valor gigante al esfuerzo que han hecho por muchísimos años. Como administración y el gobierno de la gente estamos decididos a cambiar la historia a lo que no se ha hecho bien y por eso esta invitación que hoy ellos aceptaron de manera cordial, de manera decidida para trabajar en conjunto, para trabajar juntos, de verdad que nos llena de emoción y nos da mucho más compromiso. Por eso les agradezco muchachos, a ustedes, a sus familias, a las mujeres que nos acompañan hoy, a estos jovencitos y niños hermosos que están con nosotros. Esto nos alienta, nos da energía y fortaleza para seguir construyendo una Montería grande, una Montería desde lo social, una Montería desde la gente. En la reunión trabajaron temas propios de la minería artesanal que ellos desarrollan, salud, vivienda, mejoramientos en materia de infraestructura vial y mitigación del riesgo. Los areneros somos la base fundamental del desarrollo de muchas regiones. Incluso hemos trabajado en la exportación de materiales. Montería, mi pueblo natal, tiene como base fundamental al arenero para su desarrollo. El señor alcalde ha abierto las puertas por intermedio de una petición que se ha hecho, unas mesas de trabajo para hablar de la situación del arenero, sus proyecciones, su futuro. Gracias por esta gran oportunidad de expresar con sentimiento y corazón esta gran reunión que por primera vez en la historia de los areneros, un alcalde convoca, puso sus deseos de colaborar, de trabajar, de buscar el cambio de vida social de esos areneros. Y le formulamos al alcalde precisamente una serie de proyectos y nos apoyó efusivamente y le dio orden ya a su gabinete de que nos apoyen en esa formulación de proyectos que le vamos a hacer, que le va a dar trabajo a la mano cesante a los areneros. Se les dio a conocer que pueden acceder a tres líneas importantes como vivienda propia a través de Mi Casa Ya del Gobierno Nacional, mejoramientos de vivienda que empiezan las convocatorias en los próximos días y titulación para aquellas personas que han ocupado sus viviendas durante años y no tienen la propiedad.